Mi alrededor es lento y yo estoy bien tranquilo Andamos bien a gusto, tomándome un gallito Es humo tan pesado, que me pone relajado Cuando nos enfiestamos, no hay forma de pararnos Vamos progresando, vamos dando de qué hablar Pa' llegar a donde estamos, tuvimos que batallar Que venga la triguera, pa' ponernos a quemar Estoy desesperado, por el avión despegar Me gusta fumar en mis momentos de relax Y escuchar corridos para poderme viajar Prendalo pa' que apeste raza Vamos dando de qué hablar Vamos progresando, vamos dando de qué hablar Pa' llegar a donde estamos, tuvimos que batallar Que venga la triguera, pa' ponernos a quemar Estoy desesperado, por el avión despegar Me gusta fumar en mis momentos de relax Y escuchar corridos para poderme viajar Así es como me gusta andar